El ex líder de los licoreros en Cozumel, Enrique Cetina García, sugirió que en la isla debe existir un comité de vigilancia para depósitos, expendios y giros negros, porque al no contar con ese organismo, se están otorgando patentes y permisos para la venta de alcoholes de forma irregular, aunque en su periodo cuando estuvo como presidente, nunca se instaló un comité aunado a que los regidores del actual ayuntamiento desconocen la ley de alcoholes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Cozumel? Pues que las leyes no sirven para nada. Una de las principales que están en la ley de alcoholes, que es la más importante, es que la presidencia municipal, el ayuntamiento, debe haber un comité para giros negros, y ese comité para giros negros se da con otras personas de distintas sociedades de las fuerzas vivas de Cozumel, donde entran licoreros, fuerzas vivas, sociedad, empresarios, incluso el gobierno del municipal. Lo que nos duele, mira, tengo pruebas de que en Cabildo, cuando se empezaron a dar a 10 de siniestra a todos los convencionistas, los convencionarios de ellos que quisieran empezar a dar patentes y patentes y abrir cantinas y todos, y permisos, yo le pregunté, le dije a un regidor que le preguntara a los regidores si conocen las leyes y reglamentos de la ley de alcoholes del Estado. Y ninguno dijo que conocía la ley de alcoholes. ¿Cómo pueden ellos probar permisos, dar permisos, sin derecho de suelo, sin derecho de ninguna clase, nada más de palabra, dar y abrir todos los negocios que han abierto ahorita de impósitos? Entonces, ¿cómo pueden abrirlo si no conocen las leyes? Puedan dar los permisos sin conocer la ley de alcoholes. Nada más, imagínate lo que está pasando en Cozumel. En condiciones estamos, porque realmente la unión de licoreros está ahorita por los suelos, pisoteado, no podemos hacer nada. Para Noticieros Canal 10, reportó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias.